descubrí una página web que te va a encantar muchísimo te vas a ayudar mucho a practicar bien es cierto que nuestros cursos te proveen recursos para practicar y descargar pero qué tal que una vez termines el curso y que necesita verdad conseguir tus propios recursos para recorrer tu camino ya sea como fotógrafo ilustrador diseñador gráfico editor de vídeo y esta es la página que descubrí una página donde se aloja miles y miles de recursos en su mayoría completamente gratis acompáñame y te lo muestro muy bien y la página web se llama blue vértico blue vértico y qué es blue vértico es una página web que recopila las principales páginas en diferentes categorías ya sea esto de fotos esto de vídeos vectores iconos mocos fuentes mira cuántos recursos hay disponible para ti miles y miles de recursos en diferentes categorías la música y sonido de efecto bien interesante paleta de colores mezclados y demás por ejemplo vamos a suponer que yo quiero bajar una tipografía y quiero utilizar tipografías nuevas ya no la que tienen instalada mi computadora entonces fíjate que aquí hay una categoría bien completa donde están las principales plataformas las principales páginas web que alojan precisamente tipografía entonces yo lo que hago es es que visito una de ésta incluso me da una pequeña vista previa de cómo es le doy un clic a una pan y automáticamente me manda a esa página web y lo ves entonces lo que hago es es que miro la tipografía de interés ahí está y descargo dice que la descarga va a ser automáticamente en caso de bueno ya se hizo ahí está en lo que es voy a ampliar para que lo veas este fue el archivo que se descargó y lo ves y en este caso fue una fuente pero tú puedes descargar aquí lo que tú quieras bien logos brochas en photoshop lightroom preset luz modelos tridimensionales plantilla para web es verdad hay muchos recursos en diferentes categorías no importa que seas ilustrador diseñador fotógrafo el recurso para todos entonces vamos a descargar obviamente la bueno ya está descargadas sería ésta vamos a descomprimir sería la palabra salta aquí está y vamos a instalarla en photoshop y no photoshop en el windows automáticamente yo le doy doble clic 1 2 y elijo instalar se instala en el sistema operativo es decir que yo la puedo utilizar en illustrator en photoshop en el programa que yo quiera si abro photoshop por ejemplo y quiero cambiar la hora la tipografía en esta línea de texto le doy doble clic y lo que hago es es que busco el nombre el nombre a ver es sardinas free demo ok entonces la busco así con la s ahí está ahí lo ves y listo ya se aplicó esta tipografía a mi diseño bien así que te invito te invito a que pueda utilizar esta plataforma ya que nos provee recursos gratuitos hágase la luz recursos gratuitos para practicar y descargar